Esta actuación forma parte de la operación OPSON. Hoy inspeccionan naves de distribución de bebida. Han detectado la entrada desde Europa de refrescos mal etiquetados. El problema que se plantea es que el etiquetado no se acorde con la legislación vigente aquí en España. Si se fija, el etiquetado, aunque viene en castellano, es poco legible, es muy pequeño. Y aparte, la fecha de caducidad no viene en el envase, viene justamente debajo de la etiqueta. No viene en castellano, pues tratamos lo mismo. 25.000 unidades son inmovilizadas hoy. Las sanciones pueden ir de 200 a 5.000 euros. Entonces damos cuenta de esta actuación, viene un inspector de consumo, y o bien refrenda nuestra medida cautelar, que es la inmovilización de este producto, o bien generalmente la mandan al etiquetado a origen. Desde el pasado mes de diciembre, solo en Sevilla han retirado o inmovilizado 18 toneladas de bebidas y alimentos, no solo mal etiquetados, sino también productos caducados o en mal estado.